Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy ALVM y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una pelota antiestrés de Orbeez, así que bueno, vamos a comenzar. Los materiales que ocuparemos serán Orbeez y globos de látex transparentes. También necesitaremos una botella. Ya que tenemos listos todos los materiales, lo que haremos será crecer los Orbeez. Y listo, ya que los hemos crecido, agarraremos nuestra botella y la llenaremos de los Orbeez. Y bueno, ya que hayamos terminado de meter los Orbeez, lo que haremos será tomar un globo transparente y lo inflaremos. Y bueno, pues ya que lo hemos inflado, lo vamos a amarrar con una liga y lo vamos a poner en la boquilla de la botella. Y esto con mucho cuidado para que no se rompa. Ya que lo hicimos, lo que haremos será empezar a vaciar los Orbeez dentro del globo. Y bueno, pues esto también con mucho cuidado para que no se les vaya a zafar el globo. Y pues sí, eso es lo único que tienen que hacer. Y ya que vaciaron todos los Orbeez dentro del globo, lo que harán será zafar el globo de la botella. Ya que lo hicieron, se va a empezar a desinflar. Y nada más lo tenemos que amarrar y ya quedó nuestra pelota de Orbeez. Pues la verdad quedó deliciosa, se siente súper rico. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!